La décimo novena versión de Rock al Parque, este año 2013, Orbita Rock presente con toda la escena local, con toda la escena nacional. Tenemos un invitado, un invitado distrital de este festival, una de las bandas más reconocidas en la escena nacional, como la Severa Matasera, que nos acompaña muchachos. Muchísimas gracias, bienvenidos a la casa de Orbita Rock. Y bueno, ¿cómo vieron ese público del escenario vivo que los acompañó el día de hoy? Sí. ¿Qué tal? No, pues muy contentos, acabamos de terminar la presentación, mucha energía de la gente esta tarde allá en el escenario vivo, creo que fue la tarima más bien el día de hoy en Rock al Parque y la pasamos muy bien. Verdaderamente creo que encendimos el fuego 2013, esto ya comenzó a andar, con esto arrancamos nosotros para mostrar nuestra música por todo el mundo. Bueno muchachos, el amague de lluvia estaba durante su toque, pero la energía del público fue impresionante, digamos que amagó la lluvia, no llovió mientras ustedes se presentaron. ¿Y cómo vieron esa calidez del público que coreaba sus canciones y que estaban ahí presentes y apoyando a la Severa Matasera? Pues muy chévere porque, pues hay que decirlo, la asistencia estaba un poco baja, la lluvia también no favoreció mucho, pero la gente comenzó a llegar, la gente se comenzó a pegar como al parche, a escuchar la Severa, a pasar un rato bien divertido y nada, pues ahí se gozó. Tienes un invitado desde Alemania que los acompañó hoy en el toque, ¿cómo te integraste a la banda y cómo ves esa escena rockera colombiana, cómo ves el rock colombiano? Más la banda se integró a mi departamento el año pasado en Alemania y este... Lo invadimos, lo invadimos. Por muchas causalidades y coincidencias empezamos a tocar allá la gira de promoción el año pasado y yo digo que todo funcionó bien y hay muchas razones para seguir con ellos. Funcionó tan bien que ahora es un integrante más de la Severa Matasera, así que la idea es seguir trabajando con él en los siguientes shows. ¿Ya habías escuchado algo de Rock al Parque, del festival? ¿Ya habías escuchado? ¿Qué conocías del festival? ¿Qué conocías de Rock al Parque, de ese festival? ¿Qué habías escuchado antes? Antes he escuchado de... Antes estuve en México, toqué con una banda y ellos cuando tocaron en Rock al Parque, los yerberos. ¿En los yerberos? ¿Es que Fabián inicialmente tocó con los yerberos de México? Y los yerberos habían venido acá a un rastazo que era como lo que en esa época era el evento previo a Rock al Parque para las bandas de Sky Reggae. Pero yo no participé en ese, pero desde ahí conozco el nombre Rock al Parque. Bien. ¿Qué decirle? Ustedes tuvieron hoy un detalle muy bacano que tenía muchos mensajes en las canciones, en el intermedio de las canciones, hablando de más a los jóvenes, al público, unos mensajes contestatarios. Tengémosle un recuerdo de esos mensajes que dejaron en escena en Tarima a todos los jóvenes que los escuchan y que siguen a la severa. Bueno, principalmente era decirle a la gente que este año Rock al Parque no solamente está concentrado en la música, sino que también está haciendo unos foros, hay muchos colectivos trabajando muchos temas, ahí se está desarrollando el tema de la inclusión de los géneros como tal en el festival y a nivel distrital, ¿no? Se está hablando del tema de la objeción de conciencia y del no al servicio militar obligatorio y se está, se estuvo hablando también del tema pues de los campesinos allá en la región del Catatumbo y todo lo que está sucediendo en esa zona. Bueno, comentemos algo de ese nuevo video que se lo hace poco, que lanzaron hace poco de esa, de esa canción. ¿Cómo fue esa producción? ¿Cómo fue el trabajo con la persona que los estuvo colaborando ahí en todo el, en todo el trabajo de esa nueva canción y el video? Bueno, yo creo que Light It Up, que ya no es la canción, el video es simplemente como esa muestra de la evolución que tiene la música de La Severa en este momento, una música que está trascendiendo fronteras y lo digo con mucha conciencia porque estamos creando cultura cuando interactuamos con gente como Fabián, gente que de verdad siente que el arte es importante para la vida, entonces esa es como la experiencia más grata que nos deja hacer ese video. Aparte pues de las implicaciones multiculturales que tiene, poder ir a Alemania, hacer unas cosas allá, hacer otras cosas acá y bueno, aprovechar la tecnología para un buen final de un proyecto. Y fue un trabajo más que todo basado en un intercambio multicultural artístico con La Frotino que es un ex integrante de Colcha Candela, una de las bandas más grandes que hay de hip hop y a nivel tal vez de pop allá en Alemania. Lo incluimos pues en el disco porque la canción necesitaba el refresco de alguien que supiera hacer un flow de hip hop muy bien sacado y él colaboró incluso improvisando sobre la letra y todo y creo que quedó un trabajo muy chévere y pues bueno, con Fabián hicimos el trabajo de producción entre Bogotá y Berlín. Fabián es el protagonista del video pero también colaboró en la producción de la parte que se grabó allá en Berlín. Bueno, muchachos, ¿cómo piensan cerrar este año? ¿Qué nos pueden adelantar? ¿Giras, conciertos, eventos, lanzamientos? ¿Qué tienen por ahí preparado para cerrar el 2013? Lo más importante de todo es la gira que comenzamos ahorita por Alemania nuevamente. Más o menos estamos saliendo el 9 de julio todos para allá. Y nada, seguir haciendo contactos para difundir nuestra música y sobre todo la escena de la música rockera colombiana. Es decir, creo que uno tiene que también tener como proyecto pensar en las demás personas que están haciendo lo mismo que nosotros y pues simplemente difundir arte y cultura. Bueno, gente de Orbita Rock, La Severa Matasera, déjenle un saludo a todos esos rockeros pegados aquí en la casa de Orbita Rock que siempre los siguen, están con ustedes. Y muchísimas gracias por este espacio, muchachos. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Antes que todo, pues gratamente sorprendidos también de que Orbita Rock también va creciendo junto con Rock al Parque y los medios independientes hoy día son más importantes que todos esos medios masivos que meten información que no es totalmente la real. Entonces estamos orgullosos de que hoy día Orbita Rock tenga su propia carpa aquí en Rock al Parque y pues queremos saludar a todos los que nos están acompañando. Esta es La Severa Matasera. ¡Pura energía positiva!